Abrimos un nuevo bloque y es uno de los títulos importantes, no solamente en la provincia, sino también en la República Argentina. Estamos hablando de la ex-humanidad y la detención en Jujuy, un ex-militar que estaba prófugo hace tres años. Esto se llevó adelante en el operativo el día de ayer, que estuvo a cargo de la policía aeroportuaria, Alberto, y fue detenido, los datos que tenemos, a 8 kilómetros de San Salvador de Jujuy. En la zona norte, dice, ¿no? En la zona norte. Estamos hablando del ex-teniente coronel José Ignacio Sarabia Day, era buscado hace más de tres años por la Justicia Federal de La Plata. Está imputado por secuestro y tortura de personas. Estaba oculto en las afueras de la capital de la provincia. Lo que pudimos hablar con el juzgado federal hoy por la mañana, y estos son datos que pudimos concretar hace instantes nada más, lo que hicieron ellos es tomar parte de la detención y el operativo. No se pueden involucrar en la causa, porque esta causa la maneja el juzgado de La Plata, ¿sí? El ex-teniente coronel ejército, que estaba prófugo de la justicia platense hace tres años, está imputado por el secuestro y las torturas que sufrieron tres concriptos del regimiento de granaderos a caballo. Entre ellos, el desaparecido José Alexkovsky, quien prestó su último servicio en la quinta presidencial de Olivos y fue visto en el centro clandestino de la comisaría Quinta de La Plata. El hombre de 71 años fue localizado en una casa a 8 kilómetros de San Salvador de Jujuy. El allanamiento se realizó tras intervenir los teléfonos del entorno familiar y de amigos del ex-militar. En junio del 2014, la policía, la PSA, determinó que Saravia Day estaba en un domicilio de la capital de Salta, pero cuando fueron a buscarlo no lo encontraron. Claro, esto es lo que seguimos hoy por la mañana, Alberto, y que claramente derivó en su estadía y descanso hasta hace algunos días en San Salvador de Jujuy o hasta el día de ayer, que como a modo paradójico fue el Día Provincial de los Derechos Humanos. Que parece ser que era buscado intensamente en el norte de la República Argentina, ¿no? Ya había sido, casi había sido atrapado tres años atrás en la provincia de Salta. Los fiscales lo acusan de haber entregado a los concriptos al personal de las mismas Fuerzas Armadas que los secuestraron y finalmente confinaron en centros clandestinos de la extensión. Esto en relación al caso Alex Kowski, que está en todojujuy.com y al cual tenemos detención. Alberto, esto es sin lugar a duda un gran avance, ¿no? Y un gran noticia para todo lo que se viene trabajando y los avances que se vienen realizando también en relación a derechos humanos. Y lo lleva adelante la PSA, es notable el hermetismo que tiene esta fuerza, digamos, ¿no? Fue muy difícil conseguir información, Cristian, hablamos por los jugadores federales y todo, la PSA tiene un hermetismo muy grande y dice que la garantía que da de este hermetismo es absoluta, por eso a veces descansan en ello, digamos, en darle este tipo de operativo. No se conoce en los juzgados locales nada respecto de esta causa, porque la lleva una causa a la plata. Lo único que hace la PSA es cumplir con la orden que viene de aquel juzgado. Estamos en comunicación telefónica con Alberto Saavedra, que nos va a dar algunos detalles importantes para que podamos conocer, ¿no? Estamos hablando con importantes cargos en su función. Alberto, ¿cómo te va? Muy buen mediodía para vos. Estamos hablando con un funcionario importante, procurador importante de lesa humanidad. Alberto, primero darte los muy buenos días. ¿Qué se puede contar respecto a los datos, ¿no?, de esta detención? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, en principio, esta persona estaba imputada desde hace ya varios años en una causa de instrucción en la jurisdicción de La Plata. Esta persona es de origen salpeña y estaba prófugo. Su pedido de captura está vigente en el año 2014, con lo cual es una detención largamente esperada. Con lo cual ahora su detención va a permitir lograr avanzar en esta causa. Que hay que decirlo, digamos, la demora en poder tenerlo a derecho implicó que él no fuera objeto del juicio, Comisaría Quinta y Pozo de Arana, que es, digamos, la causa en la cual se juzgaron los hechos que estén en vinculación con el centro vecino en el que estuvo secuestrado Alex Zosky y sus dos compañeros conscriptos. De haber sido capturado en su momento, él hubiera formado parte del universo de imputados que podría haber aspirado a haber resuelto su situación, presumiblemente con una condena por parte del Tribunal Oral de La Plata, que hizo el juicio de aquello que nosotros conocemos como Circuito Camps y que resultó de la acumulación de una serie de expedientes vinculados con centros clandestinos operados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires. ¿Todavía no tiene ninguna condena Sarabia Day? No, no, no tiene condena. De hecho... ¿Nunca estuvo a derecho, digamos? Él tiene un pedido de indagatoria, que entra al circuito de personas imputadas a partir de un pedido de indagatoria que formula el Ministerio Público Fiscal en el año 2007. Ese pedido... El caso Alexovsky es un caso complejo por la circunstancia de que hubo una disputa de competencia entre Capital Federal y La Plata, dado que, digamos, Sarabia Day, bueno, no sé si lo habían comentado en el programa, era un teniente primero que estaba a cargo del regimiento de Granadero Sacaballo en Capital Federal. Y las víctimas, Alexovsky, Araujo y Campos, que son los tres conscriptos que revistaban a sus órdenes en el regimiento de Granadero Sacaballo, son secuestrados, uno en Capital Federal, dos en zona norte conurbano bonaerense, y pero son vistos por testigos en los centros destinos de detención que manejaba la policía bonaerense en La Plata. De ahí que se haya trabado la discusión sobre quién debía intervenir, si Capital Federal o La Plata. Esta discusión sobre la competencia demoró inicialmente el avance de este tramo de la causa respecto al caso Alexovsky, Araujo y Campos, y luego la producción de medidas de prueba volvió a demorar el pedido de detención concreto. Ahora, lo cierto es que, digamos, esta persona finalmente se resolvió la competencia a favor de la jurisdicción La Plata y él quedó imputado allí. Y bueno, ahora que se logra su detención, se lo puede indagar y finalmente llevarlo a juicio. Alberto Saavedra, muchísimas gracias.